La música de San Marcos Home Club Nunca he dejado de amar Toda mi banda de San Luis, Missouri La morenita Porque tú fuiste mi vida José Texis Mi único amor Ahí está para el ingeniero Oshar Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor El beso que me dejaste Mira que es ahora Dijiste a Dios ¿Alguien dónde está? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde está? Mientras yo me muero sin tu amor Vaya, saor Toda la banda de La Pancho Villa Mira que sabor Ivano Nofre Pérez Toda la banda Y gente de Houston, Texas Todos los elementos de seguridad Aunque te fuiste muy lejos Y no volviste jamás Ya está en sintonía Ana Hernández Y no volviste jamás Morros Williams Y siempre Mr. Coco Aquel amargo sabor El beso que me dejaste El beso que me dejaste Cuando dijiste adiós Mira que es ahora ¿Alguien dónde está? Mi banda de Islahuacas Quien te robó el corazón Quien te robó el corazón Santa Clara, Coyuca, Naya Puebla Mientras yo me muero Desde Mocterruba Toda mi banda de Toluquita La Bella La voz del barrio Ahí está en sintonía, chambas Vaya que sabor Vaya donde estás ¿Quién te robó el corazón? Sonido Evangel Vaya donde estás Mientras yo me muero Sin tu amor Toda mi banda de Toluca Mister Corco Oh, los carnalitos de la 116 Aunque te fuiste muy lejos Ya estamos de regreso Con sonido Mister Corco Dinastía, Coyote Uno y dos Mi banda de San Luis, Missouri Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor El beso que me dejaste Cuando dijiste a Dios Ya está en sintonía la banda de San Pedro de los Baños Ay, ay, ay Niños malditos Siempre Mister Corco ¿Quién te robó el corazón? Todos los niños sin suéter Y mi banda de Toluca ¿Dónde estás? Mientras yo me muero Sin tu amor Son y locos Siempre la elegancia Mi banda de Toluca Alejandro Casillo Con sonido A Banger ¿Quién te robó el corazón? Mientras yo me muero Sin tu amor Mira qué sabor para Juanita Hola banda Gracias Todos los morros William Siempre Mister Corco Toda mi banda de Kansas Que ya están en sintonía La banda de Kansas Toda mi gente de La ciudad de De Kansas City Donde tuviéramos la oportunidad De andar Por esos rumbos Por esa bella ciudad Fondo Musical Oye el sabor del tambor Oye ese bajo